Gracias por ver el video Me susurran los silencios, las flores me nacen Apenas un beso y se ríen del invierno Me despierto al agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño y a mí Se me están en las noches como parece arros ríos Yo soy el hombre más afortunado De tu caro ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida a ti Cada línea de tu lado Todo te ocurrió por ti Todo ese amor por ti En mi corazón que abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una línea así Que bendición a cada instante Que se fue la luz Entregas de todo ¡Vamos! 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 Gracias.